Buenos días, muy buenos días. Esta es la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al viernes 22 de marzo de 2024. Temos lectura a las ocho columnas de algunos diarios de circulación nacional, pero antes permítanos darnos el pésame a la familia Huerta Gutiérrez por el sensible fallecimiento de don Antonio Huerta Gutiérrez, director general de Diario Punto Alacá en Toluca, Estado de México. Asimismo a la senadora Kenia López Rabadán por el sensible fallecimiento de su señora madre. Descansen en paz. Periódico Reforma. Sacude el crimen golfo sonorense. Disputan ruta del narco. Preocupa violencia y las balaceras previo al arranque del periodo vacacional. El Universal. Ocultan informe de carencias en escuelas de la SEP. Mejoredu frenó la difusión del diagnóstico. Es para evitar críticas a la Secretaría de Educación Pública, señalan trabajadores. Excelsior. Sobre explotación seca los acuíferos. Aumentó 256% en los últimos 50 años. Casi la mitad de las principales fuentes de agua para los hogares no tiene líquido disponible, ya que el que les queda está comprometido en concesiones. Periódico Milenio. México envía a casa a venezolanos con beca de 110 dólares al mes. No podemos con esas cantidades de emigrantes. Secretaría de Relaciones Exteriores. Buscan federales a 95 ecuatorianos secuestrados en Chiapas. El financiero. Inicia Banxico el ciclo de recortes en la tasa. Decisión. Baja de un cuarto de punto a 11% según analistas. Los ajustes no serán consecutivos. El economista. México incorpora nuevas fracciones arancelarias a productos chinos. Agrega ropa, textiles y plásticos a la restricción. El decreto aplicaba sólo para acero y aluminio ante la protesta de Estados Unidos, pero fue ampliada con productos de sectores sensibles. Los artículos de países con los que México no tiene acuerdo pagarán una tasa de 25%. Secretaría de Economía. La jornada. Mano de la ultraderecha española en la elección de México. Acepta que Sheinbaum es favorita. Vox ofrece a Xochitl Galve su apoyo para elaborar liderazgos y estrategias de campaña. La reciente visita de la diputada Cayetana Álvarez y el discurso del rey Felipe VI. Ejemplos. Su información es para frenar la mancha roja de los gobiernos progresistas en América Latina. Contraportada de la jornada. Ya es delito la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México. El Congreso Capitalino reforma el Código Penal y tipifica el ilícito. Las condenas para servidores públicos van de 10 a 20 años de cárcel. El objetivo es poner freno a la construcción irregular morena. La enmienda fue aprobada por unanimidad para Acción Nacional. No va a fondo. Periódico La Razón. Matan en Morelos a tiros al presidente del Instituto Local de Transparencia. Crisis violencia. En pleno centro de Cuernavaca, dos sujetos alcanzan a Marco Antonio Alvear y le disparan. Fiscal Carmona presume ataque directo. El gobernador Blanco pedirá videos del C4. INAI y organismos del país que garantizan derecho a la información, emiten condena enérgica. Exigen estradecer crimen contra funcionario del IMIPE. PAN urge cambiar plan de seguridad. Reporte Índigo. Tres décadas y un posible cierre. El asesinato de Luis Donaldo Colosio y toda polémica que se desató en el caso durante tres décadas podría llegar a su fin, con la probable liberación de Mario Aburto, el asesino confeso del excandidato presidencial. El Hidalgo de México. Laida Sansores. Cancela su marcha tras críticas. La decisión de la gobernadora de Campeche se da luego de que se exhibiera uso de recursos públicos para la movilización que se realizaría este sábado. El Sol de México. Repate a 4T con 660 dólares a venezolanos. Deporta México a 900 en 15 días. México pactó la entrega de dinero con el gobierno de Maduro para que regresen. Periódico La Crónica. Xochitl pasa la charola a la alianza. Solo el PAN eleva su aportación. El Blanqueazul sumó otros 80 millones. La candidata espera reunirse con las dirigencias del PRI y el PRD. Diario 24 horas. Austeridad facilitó el aguachicoleo. Desatienden vigilancia de pozos y concesiones. El recorte de verificadores de campo de la Conagua provocó que se perdiera la supervisión contra la sobreexplotación y extracción ilegal del agua de subsuelo. Un comparativo de la Auditoría Superior de la Federación evidencia que mientras en 2013 en el anterior sexenio se realizaron 10.000 visitas a pozos, en 2022 solo hubo 3.000. Además, las inspecciones sorpresa a concesionarios bajaron de 8.447 a 800 y únicamente 0.1% de quienes tienen autorizados a explotar pozos de agua. Cuentan con un medidor automatizado. Diario contrarreplica. Shemba, al tío Richie, hay que pagar impuestos. Periódico la prensa. Caos. Cientos de afectados y una mujer lesionada deja la falta de servicio en la línea 7 del metro, que se prolongó por más de tres horas. El servicio de apoyo de la RTP fue insuficiente. Diario de México. Cancillería apoya con 1.842 pesos a venezolanos. Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores, señaló que los migrantes originarios de ese país, que son deportados por México, reciben una ayuda al ser empleados de empresas. La canciller manifestó que se les dan a estos ciudadanos 110 dólares cada 30 días, mientras trabajan como aprendices, profesionales o en el esquema de Sembrando Vida. Ahora resulta que México mantiene a los venezolanos. No, bravo Morena. Publimetro. Agua. Un bien parecido en tiempos de sequía. El valor del agua en Latinoamérica se encuentra en un punto crítico. La sequía cada vez más presente en la región está poniendo en riesgo el acceso a ese recurso vital tanto para el consumo humano como para la agricultura y la industria. Periódico El Día. Laida Sansores destrozó a Campeche. Nadie pensaba que la gestión de Laida Sansores como gobernadora de Campeche podría ser lo peor que vivirían los habitantes de aquella entidad promisoria y segura. En otros tiempos, la rapiña ineficiencia, deshonestidad, pillería y corrupción, la única herencia de la morenista a quien exigen cuentas por 700 mil millones de pesos que ha ejercido en estos tres años de gobierno. Periódico El Independiente. Caso Colosio como caso JFK. ¿Por qué lo mataron? ¿Quién se benefició? ¿Y quién encubrió? Colosio Riojas quiere liberar a Mario Aburto y sacarlo del país porque le estorba. Aburto cuenta cómo fue el asesinato del candidato en 1994, las pistas políticas que abrió el propio Salinas en diciembre de 1995 y siguen latentes la tesis de crimen político. Estas fueron las ocho columnas de algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al viernes 22 de marzo de 2024. Tenga usted un excelente fin de semana, cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adriano Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CSO Noticias. La audiosíntesis informativa fue creada por Adriano Ojeda, CSO Noticias, la tesis de la